Ya veros estamos en el recinto del pensamiento, he venido acá un par de veces y nunca he hecho vídeo esta va a ser la ocasión y les voy a mostrar este espacio que es súper súper bonito y un lugar imperdible en la ciudad de Manizales Lo le hace un mantenimiento Bueno chicos les cuento que para subir a la primera parte que es la parte de los colibris hay dos opciones o irnos caminando o irnos en la telecilla que para mí es súper recomendadísimo porque hay unos paisajes súper lindos, súper increíbles, se ve montaña, se ve verde para todos lados, es muy parchado a no ser que le tengan un poquito de miedo a las alturas Si le tienen un poquito de miedo a las alturas por favor no se vengan en la opción de la telecilla porque pasan cosas como estas Es que esto está churrioso Para el ingreso en el parque hay dos precios, uno de $27,000 pesos que incluye el paseo con telecilla y el otro cuesta $19,000 pesos que es caminando hasta la primera parte que es la parte donde nos regalan un cabecito y el de los colibris Yo tengo mejores cosas como esta Yo lo levo antes que la gente conoce Es decir, si茨iz Vas pero Empieza Lo creré Lo güario Real BB Real FL Oh Me Nuestra primer parada es una parte donde hay muchos alimentadores Entonces vienen los colibris y se pegan de acá Entonces podemos ver algunas especies Voy a ver si puedo grabarles algunos porque son súper súper rápidos Chicos, la siguiente parada es el Jardín Shen Que es un jardín japonés donde hay bonsai Si hay un puentecito Y un laguito que es para fotos súper súper lindo Y hay en todo este parquecito muchos bonsai Que ya les mostraré algunas tomas ¡Suscríbete al canal! Chicos, después del Jardín Shen tenemos el mariposario Donde hay muchas mariposas Y si cuentas con suerte Se te suben a las manitos, a los dedos, a las cabezas, a la cara, a donde sea Mentira Porque no les doy a ninguna Si cuentas con suerte Chicos, y para terminar el recorrido Hacemos una caminata Por un sendero súper lindo Porque hay mucho verde, mucha naturaleza Para salir de nuevo Durante el recorrido El guía turístico La guía turística te va mostrando Varias orquídeas Que hay en ese sendero El recorrido termina en este pabellón de madera Todo construido con madera de la red Bueno chicos, así termina el video del día de hoy Dele un like si les gustó el video Y no olviden suscribirse para que tengan más videos como estos Espero que visiten este súper plan en la ciudad de Manizales El recinto del pensamiento Y nos vemos en un próximo video Chao